El fiscal general del estado Galo Chiribuga informó que investiga si la muerte del extinto presidente de la república, Jaime Roldós Aguilera, responde a una presunta ejecución extrajudicial relacionada con el plan Cóndor, ejecutado por la Central de Inteligencia Americana en Centroamérica y América del Sur, y no un accidente aéreo. La sospecha de que el presidente Jaime Roldós no murió tras un accidente aéreo, surge luego de revisar documentación desclasificada de que nuestro país formó parte del plan Cóndor, el cual fue un plan de inteligencia entre regímenes militares del cono sur, constituida para prácticas de supuesto terrorismo de estado. La fiscalía no afirma que hay una ejecución a que acudirsear, tiene la duda que pudo haber sido si es que el plan Cóndor está relacionado o no a la muerte del presidente. Desde aproximadamente un año y medio la fiscalía ha retomado las investigaciones en este caso, con la colaboración de una comisión de expertos internacionales en aeronáutica. Solicitamos desclasificar documentos en los Estados Unidos, concretamente un documento de la CIA, en la que se establece que Ecuador era uno de los países en donde se aplicaba el plan Cóndor. Agregando que se está revisando toda la información necesaria referida a la aplicación de este plan, documentos que para el asambleísta Torres podrían contener nuevos indicios. El ministro fiscal señaló que en los archivos de la Fiscalía de Paraguay se podrían encontrar, dice él, algunos indicios que servirían para comprobar la pertenencia del Ecuador al plan Cóndor. Calificando de un hecho grave a la vinculación del Ecuador en este plan. El fiscal, con sus declaraciones en la Comisión de Justicia, prácticamente ha movido el avis, pero para que se abran nuevas investigaciones. En Quito, Sofía Vintimilla, Telerama Noticias.